buenos días damas caballeros cómo están aquí le traigo un vídeo espero que les sirva esta es la pantalla de un 2017 Hyundai Tucson SE 2017 Hyundai Tucson SE vamos a proceder bueno como ven la hora está son las dos las 11 con 12 de la noche y es domingo y no está ajustado a la fecha y hoy estamos a 20 viernes 20 de noviembre el cual pues está afectado todo esto puede que hayan desconectado la batería es por eso que todo esto está así bueno vamos a ajustar el reloj primero lo que yo veo aquí es donde la opción de clock o setup vamos donde dice setup hay que prender el radio primero el radio primero setup en setup está display si ven aquí display phone system audio el reloj mira vamos aquí al reloj es digital como ven ahí está pues tiene en este momento de las 11 con 13 el cual está mal tiene enero 1 2020 bueno vamos a empezar aquí vamos a darle un clic aquí clock setting y aquí le cambiamos las horas son las 10 estos a lo puede que el pm se puede cambiar así digital bueno en este momento son las 10 con 26 aquí en la izquierda son las horas a la derecha los minutos 11 26 ¿verdad? bueno ya está ajustada la hora ahora nos vamos hacia atrás para ajustar el calendario aquí dice calendar setting está hoy es viernes y aquí está como un miércoles Wednesday bueno primero vamos a subir el mes mes 11 que ya es mes 11 mes 11 que es en noviembre 10 sin 20 en el medio están los días aquí estamos subiendo bueno ahí está 20 ¿verdad? es mes 11 día 20 año 2020 y viernes de acuerdo ya está ahora vamos a salirnos de aquí y debe quedar ajustado bueno ahí está la hora vamos a apagar el radio listo hoy ya está en la pantalla y si usted no le aparece aquí en la pantalla la hora y la fecha y el día vamos a ver por qué set up vamos a prender el radio primero set up vamos a prender el radio primero set up vamos donde dice display en display dice la luz modo media no tiene más opciones si le quito esta a ver media no 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 hay tampoco bueno yo creo que esto es automático que sale la pantalla aquí cuando uno apaga el radio al prender el radio se aparece la fecha la hora y la estación lo apagamos y es donde le aparece todo lo que es el la la hora y el calendario ¿verdad? yo estoy buscando donde dice set up porque en display debería haber una forma para que no el cual si no aparece el reloj aquí en la pantalla pero no lo tiene como otros que tiene que el display aparezca o no aparezca en la pantalla parece que estamos bien bueno recuerde muy fácil prendan el radio primero vamos a set up en set up está donde dice clock calendar le damos click aquí clock setting ajustamos la hora los minutos a mpm de ahí nos salimos calendario lo ajustamos mes día día y año salimos y aquí está el formato de 12 horas o 24 horas si está en 24 horas le va a aparecer como las 12 las 13 las 14 las 15 pero si lo ponen 12 le aparece las 11 las 12 la 1 las 2 las 3 bueno vamos a dejar esto aquí espero que les sirva este video y como ven pues tiene muchas opciones ¿verdad? vamos a en set up vamos a prenderlo vamos a set up y las opciones del teléfono confirmar el teléfono y todo tiene que aplicar adherir nuevo teléfono y su teléfono debe estar prendido en bluetooth on para que trabaje con el radio si no no le va a trabajar vamos a cancelar ya está cancelado vamos a set up vamos otra vez a set up en system vamos a ver que hay en systems memory language aquí en sistema usted puede cambiar el lenguaje inglés, español ¿verdad? aquí tiene las opciones aquí está inglés, francés y español le pone en español y le va a cambiar la pantalla pienso que es así no lo quiero tocar bueno espero que les sirva este video no voy a tocar nada aquí espero que les sirva y inscríbase a mi canal uno de estos videos le podría servir a usted muchas gracias 2017 Hyundai Tucson SE 2017 Hyundai Tucson SE hasta la próxima mi nombre es Delfino Rodríguez espero que este video pues nos sirva para algo ya saben mi intención es aprender para que ustedes aprendan ajustar el reloj la fecha en su automóvil hasta la próxima siga inscribiéndose a mi canal que hay más videos